Oye, pongamos un poquito de humor a esto que el humor es lo más importante, pues si no nos reímos. ¿Cómo es la cuestión? ¡Le voy a hacer una pregunta! ¿Saben cuál es ustedes la dieta del coche? ¿La dieta del coche? Sí. No, no sé. Comer de día y coger de noche. ¿Qué estás haciendo la dieta del coche? No, ya, 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 no empezamos con tonteras, pues ya, 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 ya. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la dieta de la pasta? La dieta de la pasta, no sé. No sé, por favor. Hacerlo harto y decir basta. Oye, estamos pa' ese lado. Sí, está cargado, ya. La del coche, la de la pasta. ¿Y sabes cuál es la dieta de la sandía? ¿Cuál? ¿Cuál es? Hacerlo de noche y de día. Estamos claritos. Oye, ya, ¿cuál es la dieta de la verdura? Solo. ¿Ah? Solo es posible cuando la cosa está dura. ¡Eso! Entra durito, largo y seco, luego sale blandito y mojado, que es el tallarito. Tengo una buena, tengo una buena. A ver, doctor, doctor, me siento fea, me siento gorda, me siento hinchada. Doctor, ¿qué tengo? Tenís razón, pues vieja con chá. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. ¿Este es como el chiste? Dulce. Sí. Preciosa. Dulce. Gracias. No, dulce, lo que tenéis que dejar de comer, tocta huevo. Es muy bueno. ¿Qué se parece un hombre al árbol? ¿Sabes ustedes? ¿Qué se parece un hombre al árbol? Es que a los dos se le pare el pajarito. ¡Ay, qué atroz, ya, pues! No empecemos con tonteras. ¿En qué se parece... ¿Qué se parece un atagudo a un preservativo? ¿Una ataguda a un preservativo? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dígalo, diga, ¿cómo lo remata? Dígalo, es que ambos tienen un techo por dentro. Oye, uno sanito, uno sanito, uno sanito, uno sanito. ¿Quién le dijo? ¿Una impresora a otra impresora? ¿Quién le dijo? ¿Esta hoja es tuya o impresión vía? ¡Sanito! Tú, tú, ¿qué es lo que las mujeres usan por arriba? Y los hombres por abajo. Ah, la tovalla. ¡Ay, la tovalla! Muy bien, muy bien. ¿Qué hay entre el cielo y la tierra? ¿Entre el cielo y la tierra? Sí, entre el cielo y la tierra. Galaxias, universos. ¿La letra E? ¿La letra E? No sé, pero ¿quién se llama la letra E? El cielo y la tierra. Ah, la letra E. Muy bien traducido. Oye, dicen que una vez nació una guagua tan fea, tan fea, pero tan fea, pero fea. Fea la guagua. Y el doctor dijo, si no lloran 10 segundos, yo taparé ajo. Déjala. No, no, no. Mira, mira, yo te la voy a arreglar, yo te la voy a arreglar. José, yo te lo arreglo. No, no, no. Si esta guagua no llora en 10 segundos, es un murciélago. Claro. Ah, ya, ya. Ahí está arreglar. Sí, no, porque la hóchera es muy fea. Oh, sí. Y si no, es una manata. Yo pensaba que lo tiraban a ver si volábamos. Correcto. Pero... Cabe recto. Ya. ¿Qué le dijo la luna al sol? Eh, I don't know. No sé. Tan grandotot y no te deja salir de noche. No sé. Ah. ¿Qué le dijo la palmera al sol? ¿Qué le dijo la palmera al sol? Yo sé. Caliéntamelo, coquitos. Dale, pati, dale. ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? No sé. How are you? Bien. Ese está bueno. Ese está bueno. Oye. Dale. Ayer me caí. Y pensé que me había roto el peroné. ¿Y? ¡Pero no! En reírlo. En reírlo. En reírlo. Qué buena. Qué buena. Vamos a empezar con ánimo. Sí, vamos a empezar con ánimo. Con chiste. ¿Qué le dice un iguana a su hermana? ¿Una iguana a su hermana? Iguanita. Ah. Igualita. Somos iguanitas. Igualita. Oye, Claudio, todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Es que no, yo voy a hacerlo de acá mejor. Todo era risas. ¿Ya? ¿Cierto? Todo era risas. Sí. Hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Es fome, pero yo estoy tratando de arreglarlo. Cosa que es imposible. Esta güey no tiene arreglo. ¿Qué le dice un perro con un taladro? No sé. Taladrando. Bien. Hoy había una vez un pez que quería ser locutor. Lo, lo, lo. Salió al aire y murió. Mira. Porque salió al aire. Al aire, claro. Bueno, ahora los peces juegan a fuego, son locutores. Sí, es verdad. Oye, sí, son sintientes. Sintientes. Sí, y los erizos tienen, tú sabes que tienen el monopolio de las barberías. Ah, sí. Los erizos, sí. Ah, los erizos. Sí, claro. Y los delfines juegan golf y tenis. ¿Y sabés qué? Te cuento más. Que el pico rojo con los choros trabaja en las películas porno. No, sí. ¿Y tú sabés qué? ¿La cojinoa? ¿La cojinoa? ¿La cojinoa? Ah, de la mezca. Ah, de la mezca. Oye, qué bueno el video que hiciste con el pescado. Bueno, ¿ah? Con el pescado en la silla de guagua. Genial. Es que yo soy muy inteligente. Sí. Soy aviloso, soy creativa. Aunque algunos no me quieran, pero terminan por reírse conmigo igual. Es verdad. Sí, sí, sí. Ya, sigamos. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? Zumba. Ah, buena, buena, buena. Vamos. Mira, si vas a preguntar algo, pregúntale al dos o al tres. ¿Por qué uno nunca sabe? ¿Por qué uno nunca sabe? Está bueno, está bueno, está bueno. Ingenioso. ¿Qué más? Sigue, sigue. ¿Qué le dijo un gusano, ocho gusanos? ¿Por qué no nos daba una vuelta a la manzana? Ya lo dijimos. No, pero en otro programa. Hace mucho rato. ¿Qué es amarillo por dentro y negro por fuera? Amarillo por dentro y negro por fuera. Un pollito niña. Ese, sí, pegado con mocosía, o sea, rebuscado. Rebuscado. Si se llevó a una pulga, ¿a dónde va? Al cielo, vos. Al pulgatorio. ¿Tú sabes cuál es el último animal que subió al arca de Noé? ¿Tú sabes? No, no sabes. ¿Ustedes amigos en sus hogares tienen alguna idea? ¿Qué? No, no es Maduro. Ya, el último animal que subió al arca de Noé es... ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Muérete! ¡Pobre la huevra! ¡Qué huevra! ¿Sabes en qué piso vive mi amigo el ciego? Lo ignoro. En el noveno B. ¿Por qué? En el noveno B. En el noveno B. En el noveno B. Rebuscado. Es bueno, ¿ah? Es bueno, ¿no? En el noveno B. No, pero es comprensión lectora. Iguanitas. Sí, pues. Ya lo dijimos. Ubícate, ¿ah? ¿Cómo se dice disparo en árabe? I don't know. ¡Ay, bala, bala! ¡Ay, bala, bala! Disparo en árabe. ¡Papá, me mordió una serpiente! ¡Papá, me mordió una serpiente! ¡Cóbrale! Le dice papá. No, me mordió gratis. Está bueno. Está bueno. Ese está bueno también. Dale, dale, José. Dale, me quiero escuchar. ¿Cuál es el animal más antiguo del planeta? José. La cebra. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Ah, muy bien. Asociación de ideas. Extraordinario, ¿ah? Muy extraordinario. Bueno, bueno. Hacemos a ellos. Muchas gracias. Veo que estuvo harta peguita porque estamos con menos... ¿Qué? Que trajo menos que la otra vez. Sí, estamos. Es que... Es que internet... Oye, ¿qué? ¿Qué dices tú, muchachos? ¿Por qué los hijos de Superman? Son súper tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo digo, no lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos de Superman son súper tranquilos? ¿Por qué? Porque son supermansitos. Mira. La cara en la parte. Yo lo digo, ¿eh? Porque... Supermansitos. Sí, pues no, si lo entendimos. Oye.